En el año ecuatoriano de fútbol revisamos la actualidad de River Ecuador, un plantel que se encuentra plenamente motivado tras lo que fue el triunfo sobre Muchugruna y ya ponen su mirada en el duelo frente al nacional, partido que lo encararán el día viernes en el estadio Cristian Benítez de Parques Amantes. Después del valioso triunfo sobre Muchugruna, River Ecuador retomó los trabajos en su complejo deportivo cumpliendo movimientos regenerativos. Denny Giller resalta los tres puntos conseguidos en el último encuentro, que los motiva a seguir en la lucha por salvar la categoría. Primero sí, el triunfo creo que es importante, luego de las derrotas consecutivas que traíamos, necesitábamos sumar y ganar un partido para volver a tener el ánimo bien arriba y pensar que por ahí todavía no hemos conseguido nada, la categoría todavía está en juego y que hay que pensar que cada partido que se venga aquí en adelante es una final. Desde ahora la mirada está puesta en el nacional, rival al que recibirán el viernes a las 4 de la tarde en el estadio Cristian Benítez por la fecha 17 de la segunda etapa. Sabemos que en unos partidos atrás no hemos vuelto fuerte en nuestra casa, tenemos que seguir manteniendo esa fortaleza en casa y con nacional tratar de sacar los tres puntos que sabemos que para nosotros son puntos vitales. Con 44 puntos menos 12 de gol diferencia, River Ecuador se ubica en el octavo lugar del tablero acumulado. Diego Flores, Más Deportes.